Música Y pues realmente si es mucha la gente que transita por aquí y que tenemos esta problemática que ya es de muchas, desde la gestión anterior ya existe y no se nos ha dado una respuesta favorable hasta el momento Ya por lo menos en tres ocasiones hemos intentado que se cubra lo más posible los baches que en la parte de acá atrás mía son ya demasiado grandes Música 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 Música